Uno ve las barbaridades de las guerras, de la explotación, del egoísmo, de unos pocos teniendo las riquezas del mundo y queriendo tener más riquezas a cuenta de los pueblos y de la explotación de los trabajadores, uno dice, bueno, ahí está la mano del diablo también. En el capitalismo y los capitalistas está la mano del diablo. En los pelucones, pues, que roban al pueblo, que le escondan la harina pan, que le esconden todo. Ahí está el diablo, ahí está el diablo. Y el pueblo sabe dónde está el diablo. El bien y el mal. Ahora, el ser humano desde su creación, nosotros fuimos creados en el medio de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y la sociedad, desde hace 100 años para acá, el capitalismo nos sacó de la naturaleza. Entonces, nosotros no estamos con la tierra, con el árbol, con la lluvia, con el agua, con el río. Nos sacaron de la naturaleza y tenemos que volver a la naturaleza. Por eso es bien bonito que este urbanismo que estoy entregando hoy, ya se entregaron 160 apartamentos hace dos años. Hoy estoy entregando aquí 160 apartamentos nuevos, bonitos. Yo no sé si ya los mostraron. Bellos, bueno, una casa de verdad. Y estos 160 apartamentos. Además, este urbanismo está trabajado para que esté dentro de la naturaleza. Y la juventud debe estar dentro de la naturaleza. Además, el capitalismo rentista de Venezuela nos hizo depender todo del dólar petrolero. El chorro. Y se abandonó el valor del trabajo, de crear con las manos. De sembrar el arroz, la caraota. ¿Verdad? De tener la vaca, la cebolla. A mí no me gusta la cebolla, pero a la gente le gusta.